Música Señores, todos sabemos lo difícil que es la fanaticada de los Yankees y los grandes aprietos que se ven estos jugadores al ir al Yankee Stadium pero todos sabemos el antecedente que ha tenido Fernando Tatis Jr. y ha sabido lidiar perfectamente con lo que es el pasado en la campaña de 2022 tuvo una situación de dopaje lo cual se vio muy afectado en lo que fue en el ámbito mediático en las grandes ligas el viernes 26 de mayo en un encuentro de San Diego con los mulos del Bronx aquí la fanaticada contrapiró contra Fernando Tatis y esta fue la reacción de este caballo simulando con la fanaticada como que está dirigiendo una banda ya ha estado predispuesto a lo que venía en esta campaña y realmente el dominicano ha respondido certero con lo que es el madero pues a entrar tarde a lo que fue la campaña de 2023 tiene un OPS de 7.94 con un promedio de 2.57 y un OVP de 301 este por su defecto brindó un garrotazo en este partido convirtiéndose en el número 8 de la campaña pero no paró ahí y vamos a ver el gran garrotazo que le aplicó a los mulos del Bronx este 27 sábado 27 de mayo así colocándose el número 9 en lo que va de la campaña Fernando Tatis no para mi gente y está bien certero con el garrote Severino Fernando Tatis se lo otorgó a un lanzamiento de 86 millas un garrotazo por todo el late y por todo el center este significando el honrón número 9 en lo que va de temporada para el toletero magnífico honrón por Fernando Tatis Jr. con 18 remorcadas en lo que va de esta temporada Fernando Tatis está respondiendo certero y perpetuo con una distancia de 426 del palo y 106.4 kilómetros mi gente Fernando Tatis certero como siempre con el madero coméntame que tú piensas sobre estas apariciones de Fernando Tatis y que tú crees de estas antelaciones de odio que le han dado en el Yankee Stadium